si lo decirte de palo de sendero vamos a el desgranadero que hoy en cali está haciéndole mantenimiento y ha sido las obras de este sendero y también el trabajo de la máquina acá en este tanque tanque de sendador de yo víctor bien y habiendo la limpieza hoy es domingo 19 de julio 2020 en la limpieza de la quebrada guarrús la nueva canalización si se limpia pues la quebrada guarrús acá en el barrio venezuela en el barrio venezuela en el barrio venezuela ya ¡Gracias! Mantenimiento a la nueva carnalización de la quebrada de Guarrús Hoy domingo 19 de julio, siglo XII de Parque Montero Mantenimiento a la nueva carnalización de la quebrada de Guarrús Mantenimiento a la nueva carnalización de la quebrada de Guarrús Mantenimiento a la nueva carnalización de la quebrada de Guarrús Mantenimiento a la nueva carnalización de la quebrada de Guarrús